En la cadena SER Porque lo importante es la lectura, lo importante es la cultura, lo importante es disfrutar de la vida y sin cultura no hay disfrute de la vida La hora extra Hemos visto que hay muchas ganas en un momento en que todavía no se ha recuperado del todo la actividad cultural, todavía no hemos alcanzado los niveles de presencia en espectáculos y en cultura en vivo que teníamos antes de la pandemia Viva el bono Viva el bono, exactamente Por un lado promover los hábitos culturales y por otro lado hacer que los jóvenes se animen a experimentar Que si queremos a la cultura, nos tenemos que abrazar a ella, apoyar a nuestros creadores y nuestras creadoras que además están obteniendo un reconocimiento internacional increíble Viva la cultura, Slava Ucrania Con Dani de la Fuente Bienvenidos, bienvenidas a La Hora Extra, al último programa del año Feliz Navidad, un 2022 que ha sido el de la recuperación después de la pandemia, como escuchábamos Y un año lleno de muy buenas noticias para la cultura española y por lo tanto para la jefa de la cultura en la cadena SER, Pepa Blanes Feliz Navidad Feliz Navidad Pues la verdad es que ha sido un año maravilloso Ese oso de oro que ganaba Carla Simón por Alcarrás en la Berlina Un hecho histórico para nuestro cine, así lo celebraban los vecinos de Alcarrás Luego siguió el Oscar de Alberto Mielgo por su corto El Limpia para Brisas En una ceremonia donde estaban también nominados Javier Bardem, Penélope Cruz y Alberto Iglesias El Oscar no está magnificado, el Oscar es el premio de los premios Al fin y al cabo es para ponerlo en la estantería, pero queda ahí Y la gente pues te llama para entrevistarte, para ver qué estás haciendo, para trabajar contigo O sea, no es tontería, desde luego No es tontería, desde luego, y es que también ha sido el año de Motomami El disco de Rosalía que ha encabezado las listas de lo mejor del año Con una gira además muy innovadora que ha llevado por todo el mundo Y mientras, seguimos también leyendo cada vez más Y nuestro país ha sido invitado, entre otras, a la Feria del Libro de Frankfurt Que es allí donde vimos por última vez nosotros al ministro de Cultura y Deporte Miquel Iseta, bienvenido a la hora extra Bien hallados y feliz Navidad Y feliz Navidad, ministro La primera pregunta, no sé si es sencilla o complicada ¿Rosalía o Beyoncé? ¿Rosalía o Bad Bunny? ¿Quién encabeza su lista? No, Rosalía De hecho, en fin, yo no he ido nunca a un concierto de Beyoncé Ni de Bad Bunny, pero sí he ido a un concierto de Rosalía Entre otras cosas porque tenía gran curiosidad Porque yo he de decir que generacionalmente Pues yo Está con Tina Turner Sí, yo me quedé bastante con Tina Pero precisamente por eso tenía mucha curiosidad Y me quedé impactado Porque de entrada un concierto sin músicos, por ejemplo Bien, me chocaba Yo no concebía eso Y luego ver la conexión enorme de Rosalía con su público Que se sabía las letras, las coreografías, los gestos, las pausas Se lo sabía todo Fue allí en el Palau San Jordi, en Barcelona La verdad es que me interesó mucho, me gustó Es un estilo absolutamente distinto a lo que yo estaba acostumbrado Pero no me extraña que haya triunfado No solo en nuestro país, sino en el mundo Y bueno, últimamente en Estados Unidos ha arrasado Y como aquello sigue siendo la meca de la música Pues en fin, es una buena señal de futuro Parece que ha sido un buen año para la cultura española ¿Qué balance hace usted? Bueno, ha sido un buen año desde muchos puntos de vista Pero en algunas cosas no Entonces yo tengo la obligación de también decir lo que no ha ido tan bien No hemos vuelto al cine como habíamos ido Entonces yo creo que hay que decirle a la gente Oye, si queremos seguir fardando, luciendo el cine español Hay que apoyarlo desde el primer momento Y eso quiere decir ir a las salas Y por lo tanto todavía no estamos donde queríamos estar Es verdad que desde el punto de vista del reconocimiento internacional Ha sido un muy buen año Desde el punto de vista de las creaciones De los creadores y creadoras españoles Ha sido un muy buen año Pero hay que ir a por más Hemos leído más Es verdad que no sabemos hasta qué punto Fue un hábito que hemos ido adquiriendo un poco más Por los confinamientos Porque la gente se quedaba en casa Y de alguna manera encontraba en los libros Un cierto refugio, un cierto consuelo Pero todavía nos queda mucho Entonces es verdad que a veces abusamos de esta cosa Del vaso medio lleno, medio vacío Yo creo que el vaso está más que medio lleno Pero todavía le queda Y yo creo que todavía tenemos que apreciar más entre todos El esfuerzo de nuestros creadores Y darle vida, dar pulmón a nuestras industrias culturales Y le escuchábamos hablando de Ucrania Que ha sido marcado también el año Y también en lo cultural No sé si la inflación provocada por la crisis Por la guerra Es ahora mismo el mayor enemigo del sector Lo digo porque mencionaba las salas Las salas no pueden subir los precios Por esa falta de público También las editoriales, las imprentas Están notando ese aumento de los costes No sé si ahora mismo es lo que más preocupa al sector Bueno, sí Es verdad que va por barrios Pero es verdad que el incremento del precio De la energía y del papel Por ejemplo, una de las industrias Que mejor soportó la pandemia Fue la del libro Pero en cambio ahora Con la crisis derivada de la guerra Es la que también está sufriendo Porque inevitablemente Pues tendrán que repercutir El incremento del coste del papel En los libros Por lo tanto, eso es una gran preocupación Lo que pasa es que yo quizá Peco de ingenuo, de optimista Si la gente quiere Cultura va a ver Y no nos la vamos a acabar Y por lo tanto, es verdad Que puede haber dificultades puntuales Puede haber algún incremento de precio En algún sector Pero yo creo que tenemos todavía Que hacer todos individualmente Un gran esfuerzo Por eso, por abrazar la cultura Dejar que nos abrace Y respetar mucho el valor De lo que hacen nuestros creadores Entonces yo me pongo un poco pesado Pero los derechos de autor Pues es importante Nada es gratis Si queremos seguir disfrutando De la creación Los creadores han de poder vivir De su trabajo Debemos hacer un esfuerzo Por ir a ver las obras No solo que nos las expliquen No esperar a que nos la chuten Por una pantalla De una tablet O de la televisión Vamos a las salas Que el tamaño importa Que efectivamente tenemos ahí Unas pantallas Y una sonorización magnífica Vamos un poco a por todas Yo creo que todavía nos falta En nuestro país Un mayor cariño Un mayor aprecio Un mayor compromiso Con la cultura Y desde luego Pues las administraciones Hemos de acompañar Y impulsar Ese esfuerzo colectivo Por lo tanto Ha sido un buen año Pero el año que viene Ha de ser muchísimo mejor Y por lo tanto Vamos a ello Uno de los objetivos De todo esto Era precisamente El bono cultural joven Que ha entrado en vigor Este año Haciendo balance De lo bueno y malo De 500.000 potenciales jóvenes Que podían solicitar el bono Que cumplían 18 años Este 2022 Que lo hayan solicitado Algo más de la mitad ¿Es un éxito O es un fracaso? Vamos a ver Probablemente Siendo la primera convocatoria Es un éxito Pero muy insuficiente O sea Cuando Vamos a ver Cuando se habilita una partida Y a un ministerio Pues desde Hacienda Le dicen Bueno Adelante Lo que quieres Es gastártela Y yo no me la voy a gastar Entera Precisamente Porque ha habido Muchos jóvenes Que no han podido Acceder al bono Entonces tenemos que ver Por qué ha podido ser Y desde luego Hay varios factores Quizá una parte Que no se hayan enterado Es verdad que Se gasta Relativamente poco En términos Digamos Del presupuesto En publicidad Segundo El procedimiento A veces era complicado Yo he recibido Cartas y llamadas De gente joven Diciendo Ministro No puedo Hacer algo Porque no puedo Hemos intentado Y sobre la marcha Se han cambiado Algunas cosas En el último tramo Permitimos que la gente Pudiera acercarse A las oficinas de correos Para que le echaran una mano El procedimiento Digamos De identificación Para los que lo hayan probado Seguro que lo saben Había una cosa Que se llamaba Clave avanzada Y hemos conseguido Que pueda ser La clave simple Que es más sencilla Como su propio nombre Indica De obtener Y por lo tanto Hemos hecho Cambios Para mejorar Esa accesibilidad Y luego Quizá hay gente O que no se lo ha creído Que no le ha dado valor Entonces ¿Qué nos da la sensación? También Tendremos los datos Para afinar más ¿No? Pero en el mundo urbano Ha funcionado algo mejor Que en el mundo rural Según niveles de educación También Y en fin Por ejemplo Me dicen Ahora que O sea Que hay que tomar estos datos Digamos un poco con pinzas ¿No? Pero dicen En las ciudades universitarias Ha ido muy bien Porque La gente se lo comunicaba Porque esto al final ¿Cómo se ha sabido? Se ha sabido Por las redes sociales Y por el boca oreja O sea Que lo más nuevo Y lo más antiguo ¿No? Y yo creo que en fin Hemos de hacer esfuerzos Para llegar todavía Mucho más Por lo tanto Satisfacción Porque era el primer año Pagábamos la novatada seguro Yo siempre explico Y alguien me dice Parece que pongas excusas Pero me hizo gracia Cuando hablábamos Con la ministra de cultura De Francia Porque ellos lo hicieron Antes que nosotros Y les preguntábamos ¿Cómo lo hiciste? Y nos explicaron Que los dos primeros años No funcionó en toda Francia Ellos eligieron Unos determinados departamentos Lo que son sus provincias Para hacer como pruebas piloto ¿No? Y cuando yo le dije No, nosotros vamos a todas Desde el primer día Me miraba con la cara Y le dije Mira, es que hay dos cosas Unas que nosotros Somos un poco chulos Somos así Y segundo ¿Quién dice A quién le toca Y a quién no le toca? Rompemos España, ministro Otra vez Por enésima vez Al hilo de esto de Francia No sé si uno de los De los motivos Bueno, lo ha medio Insinuado Es que en España La cultura no es un asunto de Estado Y yo no sé si aquí también Hay un mea culpa De los políticos De la sociedad en general O los medios de comunicación Pero no sé si también Es una cuestión Comparaba a Francia Que es el ejemplo A seguir en este aspecto No sé si también es que Como la cultura Siempre es secundaria Un poco sí Yo tampoco quiero Cargar mucho las tintas En el sentido de De ser pesimista Pero sí Y tenemos ejemplos Muy simples Se muere Jean-Paul Belmondo Francia se para Se para Porque Te guste o no te guste Han hecho De esa persona No solo un gran actor Sino un personaje Alguien que Es un símbolo Pero es que Tenemos un ejemplo Que a mí Que a mí me Me dolió Lo suficiente No es que no demos Sino que nuestra actitud Hace difícil Que recibamos Todo lo que La cultura nos ofrece La cultura En su sentido Más amplio Y por lo tanto Ahora también tengo que decir Que en esto somos más chulos Que un 8 Yo digo Hemos copiado el bono cultural En Francia Bueno bueno Francia es de 300 euros Aquí es de 400 Ojo Que nosotros también Cuando nos ponemos Ahora es verdad Quizá nos falta Pues más rodaje Nos falta más perspectiva Y es verdad Que también Desde las administraciones Mira ahora Una de las cosas Que me hace ilusión Me han pedido el prólogo Para un libro Ya os explico Es un libro Del anterior Ministro de Cultura italiano De Dario Franceschini Que hizo un libro Con un título muy provocador Que decía De la cultura no se come O no se vive Bueno esto es porque Un ministro de economía Tiempo atrás En Italia Dijo esto Para justificar Que no se subían Más los presupuestos De cultura Y entonces Dario Hace un libro Explicando el por qué Es importante Y por qué Sí que se vive Y sí que se ha de poder Vivir De la cultura Yo creo que aquí Todavía nos falta Bastante en ese terreno Y es verdad Que las administraciones Los políticos Debemos hacerlo Una vez me dijo Siempre que se te vea Con un libro Bajo el brazo Y yo pensaba Qué cosas Primero no es difícil Porque la gente dice Te viene una librería Bueno porque Es un nombre de librerías Pero es verdad Hemos de hacer Entre todos más Y a veces Reconozcámoslo Lo he dicho alguna vez Y antes Salía el oso De Carla Simón Si Alcarras No hubiera tenido Ese reconocimiento En Berlín Le hubiéramos dado Tanta importancia Aquí o no Es una pregunta Así que lanzó Un poco provocativa Se lo dije a ella Que lo iba a hacer Y se reía Pero es verdad A veces parece Que tiene que venir Alguien desde fuera A decirnos Lo que tenéis Es maravilloso Hombre No tendría que hacer falta Teníamos que ser nosotros Los que fuéramos Hinchando ¿No? Hinchando pecho Y con la cara Y la cabeza bien alta Coincide en el análisis Con Lluís Omar El director De la Compañía Nacional De Teatro Clásico Que también dejaba Otra pregunta provocativa En el aire Y es ¿Por qué a diferencia De en otros países Aquí al presidente Del gobierno Cuesta verle En la platea De un teatro Por ejemplo Bueno Es verdad Yo creo que ¿Por qué cuesta? Bueno primero Porque a veces No es sencillo Yo siempre digo Que de las cosas Más difíciles De la política Son las agendas Yo mismo No voy a todos Los sitios Que me gustaría ir Sencillamente Porque no puedo Antes me preguntaban Al entrar ¿Llegarás a los premios A los feroz? Sí Pero para ir a los feroz Tengo que no ir A la feria del libro De Calcuta En fin Siempre has de elegir Que por lo tanto Ahí hay un problema Pero sí Deberíamos hacer Un esfuerzo Yo debo decir Que estoy muy contento Porque en general Los ministros Las ministras Los veo en los sitios Porque les gusta Los veo en el teatro real Los veo en un estreno De teatro Los veo en que me explican Que han ido al cine A veces han ido a ver Más cosas que yo Y yo igual Algunas las he visto antes Pero en números Por ejemplo La vicepresidenta primera Es fan absoluta La vicepresidenta segunda Me consta que también Por lo tanto Sí Pero hay que ir más Y hay que valorar más Y nos tenemos A ver Ahora diré una cosa Nos tenemos que hacer La pelota entre todos Un poco más Y dorar la píldora Y hinchar el globo También Porque es que Hay motivos Para hacerlo Yo por ejemplo Siempre explico Una anécdota Que me sorprendió Al poco de mi nombramiento Como ministro de cultura Me tocó ir A una reunión De ministros de cultura Del G20 En Roma Y de repente Llego allí Y todo el mundo Oye que bien Lo estáis haciendo Porque en España Habéis cerrado menos Que en otros países Y como es que El teatro real Ha mantenido su programación Y yo O bien me iba haciendo Yo que soy pequeñito Soy bajito Me iba haciendo más grande Y decía Pero claro He tenido que venir aquí Para que me digan esto Entre todos Podemos hacer mucho más Yo ahora voy a romper Esta cosa De optimismo Porque le voy a preguntar Hablar de Carla Simón Y Alcarrás ¿Peligra este cine Con la ley audiovisual Que han aprobado? No Ya sé que me va a decir Que no Ah Entonces tú preguntas Sabiendo ya la respuesta Yo pregunto Sabiendo la respuesta Y con la repregunta Me va a decir Que no peligra Pero los productores Insisten en que Va a ser muy difícil Sacar películas Adelante Con esta ley audiovisual Mira Bueno Te voy a dar una noticia Venga Porque día de Navidad La luz Mañana fiesta En muchos lugares En Esteban El martes Al Consejo de Ministros Va al proyecto De ley del cine Nos comprometimos Antes de acabar el año Y hemos dado la murga Hasta que Realmente Pues el 27 Vamos a aprobar la ley del cine En la cual Los productores Independientes Que son los que se quejaban De alguna manera De la ley audiovisual Van a encontrar Que la definición De productor Que vamos a utilizar Para las ayudas al cine Es muy favorable A su planteamiento Y entonces ¿Qué definición Prevalece sobre otra? No Es que son cosas distintas Hemos intentado explicar ¿Por qué tenemos dos leyes? La ley audiovisual Lo que plantea Son las obligaciones De los prestadores De servicios audiovisuales Y la ley del cine Lo que va a regular Son los criterios De las políticas públicas De fomento A la cinematografía Y por lo tanto La definición Es distinta Y vamos a tener Dos leyes Pero es que Cada ley Regula una cosa Y luego también decir Decían No Vamos a tener Menos recursos Y les decíamos No les convencíamos Pero les decíamos Oye Que la ley audiovisual Va a obligar A todo prestador De servicios A poner más dinero En la producción Y decía Mal será Que una parte No vaya a la producción Independiente Pero otra Hemos aprobado Unos presupuestos ¿Cuánto tenemos Para fomento A la producción Cinematográfica? Teníamos 70 millones De euros al año Y ahora tenemos 107 Y además 39 millones Para otras Digamos Esta expresión Que a mí No me acaba De gustar Que es la cadena De valor No solo pensando En la producción Estrictamente Sino en los guiones En la formación Y por lo tanto En otros elementos Que también contribuyen A la creación Audiovisual Por lo tanto Está habiendo Más apoyo Que nunca Que podría ser más Yo siempre digo Cuando alguien me pide más Siempre le digo Tienes razón Porque oye ¿Por qué no? Pero lo que hay que reconocer Es que estamos Y no tiene No hay una relación Directa Pero alguna relación Sí que hay Este boom Del cine Tiene que ver también Con el compromiso Y luego también Oye Hablemos bien El compromiso De televisión española La gente que va al cine ¿Qué ve? Lo primero que ve Es los logotipos De los que ponen La pasta Es una de las cadenas Que menos invierte En Europa Bueno No pero La que más invierte En España Bueno es que Vamos a ver Sí Todo el mundo Puede hacer más Y yo por lo tanto Si se pide más Yo soy el primero Que cojo también La pancarta Y me voy a la manifestación Pero Hay que reconocer Que si uno ve Las películas españolas La inmensa mayoría Tienen La colaboración De Televisión Española Y del ICA Que es el Instituto De la Cinematografía Y las Artes Audiovisuales Por lo tanto El Ministerio de Cultura ¿Deberían ser más? Sí Seguro Pero estamos creciendo muchísimo Y estos días Que voy al Parlamento A explicarme y tal Aquí en la radio No se verá Pero Mira, mira Ha venido con gráficos He venido Es que me ha hecho mucha emoción El otro día lo dije Pero que no es Albert Rivera No Pero es que estos son los presupuestos Yo no sé qué enseñaba Albert Bueno, sí En su primera campaña Ni qué enseñaba Pero En general no sé qué enseñaba Pero estos son Los presupuestos Y los presupuestos Mira En el 2020 Estaban En 914 mil Perdón En 914 millones de euros Y ahora están en 1804 Es que hemos doblado En muy poco tiempo Ahora ¿Es suficiente? Yo tengo que decir que no Yo quiero más Ahora Creo que no sería justo Si no explicara El esfuerzo muy importante Que ha hecho este gobierno Para incrementar Los presupuestos en cultura Y en el que Hemos hecho también Para ayudar A cada una De las industrias culturales Creo que eso está dando resultados Y más dará en el futuro Dos preguntas A propósito de esfuerzos Y de presupuestos Por un lado Las salas y compañías De teatro públicas y privadas Reclaman Que se termine De desarrollar el estatuto De aprobar el estatuto Del artista Y una bajada del IVA Porque dicen que han perdido Entre 2020 y 2021 400 millones de euros Y por otro lado También hemos visto El problema De muchas salas de museos Este año Cerradas Por falta de Personal de seguridad Pensaba que Otro gráfico Otro gráfico Porque es que Es el gráfico Lástima que nuestros oyentes Y nuestras oyentes No lo pueden ver En vídeo sí Está grabado en vídeo Las ofertas de empleo público También estos años Lógicamente Ha ido parejo Al aumento presupuestario Y por lo tanto ¿Qué ha pasado este tiempo? Mira Cuando gobernaba el PP Hicieron una cosa Que yo creo En catalán diríamos Un pacat gros Pero como es el día de Navidad Pues no lo traduzco Pero hicieron una cosa Que se llamaba Tasa de reposición cero Que quiere decir Que cuando la gente Se jubilaba No se recuperaba Esa plaza En la administración pública Y claro Esto hecho A lo largo de 4 o 5 años Que lo hicieron Pues realmente Debilitó El conjunto De los servicios públicos Y el de cultura Pues probablemente Fue de los más afectados Por lo tanto Estamos en pleno proceso De recuperación Para que todo el mundo Tenga Los museos Por ejemplo Hemos tenido problemas Con vigilantes de museos Yo he conocido Un director de museo Que iba a trabajar los domingos Porque abría él Porque no había otra persona Para abrir el museo Por lo tanto Todo eso Le estamos poniendo orden Y yo creo que En 1 o 2 años Tendrá totalmente Solución al problema Porque claro También es verdad Tú creas una plaza Pero luego Ha de haber un concurso Se ha de resolver Luego a veces resuelves Y alguien Pues lo impugna O luego resulta Que alguien entra En una plaza E inmediatamente Pide su traslado A otra En fin La administración Tiene En fin Es un mar proceloso Pero eso significa Que en 2023 Podemos seguir teniendo Todavía problemas De la gravedad Que los tuvimos En 2021 Que fue El verano del 2021 Fue el horroroso Y realmente Que se te encogía El corazón Porque empezábamos A salir De los confinamientos Y en cambio Pues no podíamos Dar pleno servicio En este año Yo creo que hemos estado Ya muy 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 Cerca del 100% Y el año que viene Vamos a tener El 100% Pero planteabas Varias cosas Una era El empleo público La otra era El estatuto del artista El estatuto del artista También buenas noticias Teníamos Para finales De este año Dos retos Que se van a cumplir Uno Que este Es histórico La creación De una prestación Por desempleo Para la actividad cultural Este va a ir Si no me equivoco En el primer consejo De ministros De enero Y la verdad Yo quiero agradecer Desde aquí A la vicepresidenta Segunda A Yolanda Díaz Su compromiso Con este tema Porque claro A los de cultura A veces pues No nos hacen caso Ministro Lo sufrimos todos No No nos hacen caso Es que nos piden cosas Que no dependen Directamente de nosotros Y por lo tanto Y otro tema Que también Se va a avanzar En los decretos Que vamos a aprobar La semana que viene Y en el primer consejo De ministros De enero Que era la revisión De los criterios De cotización De los trabajadores Culturales Igual alguien Que nos escucha Bueno no Los que escuchan Este programa Todos saben de qué va Pero bueno ¿Por qué? Porque es que la actividad cultural Uno de sus elementos Que la definen Es la intermitencia Es decir Un creador No ingresa constantemente Imaginemos pues Una cantante Pues incluso Rosalía Pues tiene muchos más ingresos Cuando está de gira Que cuando no Aunque ya como es muy lista Ahorra No no solo eso Sino que también ingresa Por las cosas que hacen en redes Que son muy importantes También para su público Pero en fin Todo el mundo puede entender Que una banda Que hace pues Los bolos del verano Pues durante el verano ingresa Pero y el resto del año Pues o no ingresa O mucho menos Y por lo tanto Tenemos que adaptar nuestras leyes A esa actividad Que es un poco intermitente Si le llamamos O fluctuante Y eso es lo que vamos a hacer En lo que se refiere Al subsidio de desempleo Y a la cotización De los autónomos Y luego una mala noticia Porque todo no puede ser buenas Me has preguntado por el IVA Y el IVA Que yo sepa No va a bajar el año que viene También En fin ¿Por qué? Seguramente Porque en fin Yo no Mira que a mí me gusta Estar en política Y las responsabilidades Y cuantas más me dan Más feliz soy Pero que no me hagan Por favor nunca Ministro de Hacienda Porque es verdad Que por un lado Tienes que decir A muchos Que sí Pero también A muchos Que no Y a todos Nos has de decir Que pongamos dinero Pero con lo cual Yo en fin Tengo por mi hada madrina A María Jesús Montero Porque todos esos incrementos Han sido posibles Porque ella Realmente Pues le ha dado a la cultura Una importancia Que quizá En fin No creo Es Navidad Pero otros ministros de Hacienda No habían atorcado Queríamos preguntarle Tenemos que ir terminando Pero sí que es un tema importante Que va a marcar 2023 Que ha medio marcado 2022 El tema de cómo descolonizar un museo Va a haber una comisión Se va a ver Se va a hacer lo que se está haciendo En otros países El British Museum Ha estado reunido Dicen las malas lenguas Que con Atenas Con Grecia Para ver qué pasa Con el Partenón En Estados Unidos Se están devolviendo cuadros El Ministerio de Cultura A través del Thyssen Mantiene ese juicio Con el Pizarro ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la directriz Del gobierno en este sentido? En este momento En el que internacionalmente Están haciendo otras cosas Bueno Otras cosas Yo lo de los mármoles Del Partenón Como los he visto Hasta que no lo vea Exacto Hasta que no lo vea No lo crea Y en todo caso Es una reivindicación Que viene de hace mucho tiempo No, nosotros Lo que hemos dicho Es una cosa muy sencilla Nosotros no queremos Que en nuestros museos Haya artefactos Haya cuadros Haya esculturas De origen dudoso Y así de claro Y lo que tenga Legítimos propietarios Ha de ser devuelto A esos legítimos propietarios Es verdad Que muchas veces Esa cuestión Pues tienen que dirimirla A los tribunales Porque hay Digamos Títulos de propiedad Que están en disputa Pero por lo tanto Primero Yo creo que Tenemos todos El derecho A tener la garantía De lo que disfrutamos En un museo Ha llegado allí Con todas las de la ley Si se me permite la expresión Y por lo tanto Lo que no Ha de ser restituido Luego hay el debate este Sobre la descolonización Entonces hay Hay diarios Que están empeñados En que tenemos Un grupo de trabajo Sobre eso Pero no lo tenemos ¿Yo qué voy a decirles? Bueno Es que lo dijo El director del Museo Nacional De Antropología Sí Pero luego ¿Dónde está el grupo ese? Yo la verdad A veces en un ministerio Pueden pasar cosas Que el ministro no sepa Tampoco quiero engañar a nadie Que es Navidad Pero pregunté Oye Tenemos un grupo sobre esto Y me dijeron no Entonces yo tengo que decir que no Ahora bien Hay un debate Que es un debate legítimo Que es lo que yo quiero también Defender como ministro Primero Nosotros tenemos que tener En nuestros museos Unos Ahora le llaman Discursos expositivos Un relato Que sea verídico Por lo tanto Yo he llegado a escuchar A un diputado decir Que si Colón No hubiera llegado a América América no existiría Claro Que tiene su whatsapp Estoy por escribir Un libro sobre el tema Nosotros queremos Y estamos haciendo Un esfuerzo muy importante Para tener una historia Realmente compartida De la misma manera Que digo que a Colón Ya no estamos a tiempo De decirle que se dé la vuelta Pero sí que Estamos muy a tiempo De decir ¿Qué supuso Ese reencuentro O ese encuentro Hay quien dice Que los vikingos Llegaron antes Pero en fin Ese encuentro De civilizaciones Y de mundos Y supuso Cosas buenas Y tuvo también Algunos elementos Que son criticables Y no pasa nada Y además nosotros Es que tenemos Una suerte Que quizá Otros países No tienen Nosotros tenemos Textos de Fray Bartolomé De las Casas Que en aquel momento Ya Y siendo Frayle Y siendo español Estaba denunciando Determinados abusos Contra la población Indígena Porque no hacemos Nuestra también Esa historia O cosas más bonitas Todavía Como la de Nebrija Que todo el mundo Bueno Mucha gente sabe Que es quien hizo La primera gramática Castellana Pero no tanta gente Sabe Que hizo la primera Gramática De uno de los idiomas Indígenas Más importantes De México Que es el nahuatl Por lo tanto Este hombre Nunca pensó En imponer El castellano Y arrinconar A las otras lenguas Sino no hubiera Dedicado cierto tiempo A tener La primera gramática De esa lengua indígena Por lo tanto Como en toda obra humana Pues hay sus luces Y sus sombras Y nuestros museos Tienen que explicarlas Y ahora estamos Y acabo aquí Porque si no me vais A echar a patadas Haciendo un Proyecto conjunto Con otros seis países Seis países latinoamericanos Para explicar ¿Os acordáis De todo el lío De Nuestra Señora De las Mercedes Que lo coge Una empresa americana Que una jueza americana Un juez americano Nos lo dice No, eso es español Pues nosotros Ahora estamos diciendo Sí, eso es español Pero es una historia Que compartimos Con Perú Con Chile Con Uruguay Con Bolivia Con Colombia Y con México Y queremos Explicarla juntos Tener un mismo discurso Sobre lo que supuso Nuestra Señora De las Mercedes Y los tesoros Que albergaba Y la verdad Es que la primera respuesta Que hemos obtenido Porque esto lo hicimos Aprovechando la conferencia De la UNESCO En México Mondiacult Es positiva Porque todo el mundo Está dispuesto Siempre que se le trate Desde la igualdad Y desde el respeto Yo no sé Si a eso Se le puede llamar Descolonización Pero eso es El esfuerzo Concreto De avanzar En el terreno Concreto Que está haciendo El Ministerio de Cultura A propósito De relatos verídicos Y discursos 2023 es también El año Picasso Y en las más de 40 exposiciones Que vamos a hacer Junto con Francia No hay ninguna Que profundice O explique La relación Tormentosa Violenta Que tenía Picasso Con las mujeres Con sus mujeres Con sus musas Es algo que se les preguntó En la rueda de prensa A la ministra De cultura francesa Y a usted Y ella decía Que sí que es lógico Que se hagan estas preguntas Pero son preguntas Al final Que quedan sin respuesta ¿Por qué no? No, quedan sin respuesta Picasso tenía Una relación Tormentosa Con sus mujeres Y en algunos casos Con violencia Ya está Lo ha dicho Un ministro de cultura De España A ver Hemos hecho Ya El primer Coloquio Sobre Picasso En Francia Están preparando uno Y ahí se va a hablar De todo Lo que pasa Es que hay gente Que dice Como no me gusta Una parte Del comportamiento De este pintor Yo no quiero Que se exhiban Sus cuadros Nosotros no compartimos eso Nosotros decimos Hay una obra pictórica Que es impresionante Que es impactante Picasso además Ha tenido Por su trayectoria vital Pero luego Por el éxito O la audiencia de su obra Es del mundo Porque a nosotros Siempre decimos No, no Es que es español Porque nació en Málaga ¿No? Otros dicen No, no, no Es que es francés Porque se formó Y realmente estalló En Francia No, nosotros decimos Mira, nació en Málaga Pero es un artista del mundo Y su obra realmente Ha iluminado a muchos otros Fue vanguardista Y hoy todavía Seguimos aprendiendo de él Por lo tanto Ha de ser plenamente compatible Difundir la obra Y hablar Y discutir Sobre el autor Solo faltaría Yo lo que no soy partidario Es de esto que llaman Que me parece también horrorosa La cultura de la cancelación No, nada de Picasso Porque Picasso parece Que tuvo algún episodio Oiga, no Discutamos todo Discutamos su vida Pero sobre todo Difundamos Y gocemos De su obra Y yo la verdad Aprovecho Hay una exposición magnífica En la Fundación Mafre Hay otra magnífica En el Museo Picasso De Barcelona Durante el 2023 Nos vamos a hinchar De posibilidades De gozar De la obra de Picasso Por favor Que nadie se lo pierda Y también Por cierto El año que viene Como estamos hablando De cosas Algunas un poco tristes Otras de recuerdo Será el centenario De Jorge Semprún Vamos a recordarle también En España No nos vaya a pasar Que resulte que en Francia Le den más importancia Que nosotros Seguro Pues no Pues no Pues no Tenemos que decir Moi je dis non Y por lo tanto Tenemos que celebrar A Jorge Semprún En España Y a todos aquellos Y aquellas Que a lo largo De muchísimo tiempo Han hecho aportaciones A la cultura Muy muy relevantes Las hayan hecho aquí O las hayan hecho Desde el exilio Como fue el caso De Jorge Semprún Una última pregunta Si me lo permite La palabra libertad Fue muy reivindicada En su discurso De toma de posesión Como ministro No sé si está al tanto De la polémica Que ha habido En la Comunidad de Madrid En los teatros del canal Con la obra de Paco Becerra Hubo también polémica Con el Festival Eñe Porque retiraron esa obra De una biblioteca regional De la Comunidad de Madrid Ha habido un manifiesto De más de un centenar De personalidades Como Bardem Almodóvar Apoyando a Becerra Y tachando de censura Lo que ha ocurrido La directora artística De los teatros del canal Blancali Se defendió Diciendo que no había censura Que era culpa de la inflación Que se sentía amenazada Por Paco Becerra ¿Le preocupa? Bueno, a mí Lo único que me preocupa Es la libertad Es que como libertad Es una palabra Que en fin A veces en su nombre Se han perpetrado Algunas agresiones Importantes A la vida Y a la obra Libertad quiere decir Que Paco Becerra Ha de poder Mostrar Su trabajo Su obra En todas partes Ahora Yo sobre el caso concreto No quiero Pronunciarme Por respeto institucional Por falta de conocimiento Pero sí que puedo decir Yo espero que nunca Con referencia A lo que hacemos Del Ministerio de Cultura Me encuentre Con 100 intelectuales Creadores Artistas Diciendo Habéis censurado a alguien A mí me han criticado Por ejemplo Es que habéis subvencionado Una obra Que habla de la infancia trans Mire Yo es que No subvenciono Por eso Yo subvenciono A la obra Y lo que no voy a hacer Es excluir a una obra Porque haya un tema Controvertido O que incluso Eventualmente Yo personalmente Estoy en contra No, no me parece bien Yo creo que nosotros Tenemos que en esto Ser exquisitos Muy cuidadosos Y cuando digo nosotros Quiero decir Pues todas las administraciones Claro Feliz Navidad Ministro Feliz año Igualmente Regálense libros Decía usted Hace justo un año Sí, pero todo Es que hay que ir a por todas Regálense el libro Suscríbanse a podcast Suscríbanse a diarios Vayan al cine Vayan al teatro La danza Vayan al circo Que siempre me riñen Los del circo Dicen Nunca habláis del circo Y el circo también es cultura Y tienen toda la razón Vamos a por todas Y también Pero eso tendréis que esperar Al martes Vamos a dar también Unas medallas de bellas artes Que intentamos recoger Esa pluralidad De las expresiones culturales Que en nuestro país Realmente son muy ricas Muchísimas gracias 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 Gracias